Bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a ¿Qué cosas tiene el amor? La Asociación de Anarqués del Pinsapo tiene el gusto de presentarles un curioso trabajo sobre los intríncules del amor. Empleando poemas, historias y cartas que nos hablarán de la ilusión del primer amor, de la pasión del noviazgo, de la amargura del desamor y de los amores imposibles. Pero siempre medio en serio, medio en broma, porque así son las cosas del amor. ¿Qué cosas tiene el amor? A veces tan serias, a veces tan divertidas, a veces tan tristes. Nadie definió mejor el amor que en los Félix López Perea. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No haya afuera de bien, ciento y reposo, mostrase alegre, triste, humilde, antiguo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, grecenoso. Huir el rostro al clave es engaño, beber veneno con licor suave, olvidar el provecho a amar el daño. Creer que el cielo y el infierno cabe, dar la vida y el alma un desengaño. Esto es amor. Esto es amor. Y el favor lo sabe. Seguro, seguro que muchos lo recuerdan. Porque nunca se olvida aquel amor tan puro, tan infantil, tan dulce, tan lleno de adoración y de escaso deseo. El primer amor que tú, tan niña, todavía inspiraste en mí. Después hubo otro. Pero tú siempre serás único y repetido. Las demás, ¿cómo fueron? Tú jugabas en algún sitio, niña, todavía. Bajo la madrileña luz del día, entre juegos y penas, me esperabas. Las demás, ¿dónde fueron? Tú cantabas, yo tenía un castillo, y Dios sabía que era yo, poco a poco, quien hacía el castillo de matarileabas. Las demás, ¿cómo fueron? ¿Me preguntas pensativa la boca, el aire triste, bajos los ojos y las manos juntas? Las demás, ¿quiénes fueron? Yo quisiera que me explicaras cómo te me hiciste tan niñamente mi pasión primera. Bello soneto de Rafael de Montesinos. En esta cosa era la fecha pareja. No, 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 no. Y con eso ya ganamos lo más grande de ese mundo. Nos amamos, nos pasamos como novios. Nos deseamos y hasta leces sin motivo, sin razón, sin un cariño. Nos enojamos, somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. No, 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 no. No, 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 no En estas cosas de las relaciones de pareja, ocurren cosas muy simpáticas, como la de que el caballero que invitó a su madre a cenar en su apartamento de soltero. Durante la cena, la madre pudo reparar en la hermosura de Lourdes, compañera de apartamento de su hijo. Ella sospechaba que su hijo mantenía relaciones con ella. En el transcurso de la velada, mientras veía el modo en que los dos se comportaban, se preguntó si estarían acostándose juntos. Leyendo Juan el pensamiento de su madre, le dijo... Mamá, ya sé lo que estás pensando, pero te aseguro que Lourdes y yo solo somos compañeros de apartamento. Aproximadamente una semana después, Lourdes le comentó a Juan... Desde el día que tu madre viene a cenar, ¿qué estoy echando en falta en el cucharón grande de plata para servir la sopa? Es extraño. Bueno, escribiré a mi madre. Querida mamá, no estoy diciendo que cogieras el cucharón de plata de servir la sopa, pero tampoco estoy diciendo que no lo cogieras. El hecho es que ha desaparecido desde el día en que viniste a cenar a casa. Un día más tarde, Juan recibió carta de su madre que decía... Querido hijo, no estoy diciendo que te acuestes o que no te acuestes, pero el hecho es que si Lourdes se acostara en su propia cama, ya habría encontrado el cucharón de plata para servir la sopa. Con todo cariño, tu madre. Desde que el mundo es mundo, no hay quien engañe a mi madre. A veces, pues por no complicar las cosas, hace que no se enteran, pero lo saben todo. Todo por amor, lo que tengo, lo que soy, y aún más, mucho más daría a la persona amada si se fijara en mí tan solo por un instante. Por una mirada a un mundo, por una sonrisa, un beso, por un beso. Yo no sé que te diera por un beso. Y un día, juntos los dos, sentimos ese bendito impulso y pude darte mi vida entera. No se lo que ha dicho, pero me río. No se lo que ha dicho de barbaridad. Bien, sigo. Sobre la falda tenía el libro abierto. En mi mejilla, tocaban sus risos negros. No veíamos las letras, ninguno, creo. Mas guardábamos entre ambos, hondo silencio. ¿Cuánto duró? Y aún entonces pude saberlo. Solo sé que no se oía más que el aliento que apresurado, escapaba del labio seco. Solo sé que nos volvimos los dos a un tiempo y nuestros ojos se hallaron. Y solo un beso. ¿Qué sería del mundo de la poesía sin Becker? ¿Dónde surge el amor? ¿En medio de un atasco? ¿En la pata del autobús? ¿En la discoteca? ¿En el trabajo? ¿En el campo? ¿En la era? De aquí a allá, cerca y a distancia, entre las misteriosas redes informáticas. ¡Qué bonito! Cuando termina en boda. Y recibimos la carta de un amigo que nos invita a la ceremonia. Coina. Ahora tengo que ir. Querido amigo, se vaya. Me alegraré que al recibo de esta estés bien. Yo, gracias a Dios, el motivo de mi carta es para contarte lo ocurrido hace unos días y que ha sido de vital importancia en mi monótona y aburrida vida aquí en el pueblo. Como sabes, por mis anteriores cartas estoy enamorado de Clotildita, a la que solo conozco por internet. Pero debido a mi gran timidez, jamás me atreví a confesarle abiertamente mis sentimientos. Pues bien, el pasado día 1 de junio decidimos vernos personalmente. Tenía que aprovechar el momento, y puede que te parezca increíble, pero fui capaz de reunir el coraje suficiente y sin pensarlo dos veces me declaré a ella. La cosa sucedió así. Era una tarde magnífica, y sin decir palabras comenzamos a dormir. Dios no pasa, me decía. Tengo que atreverme, hoy se lo digo. Ella se cogió de mi brazo. Era el momento. La miré a los ojos y le dije. ¡Coc, coc, 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 coc! Dios mío, si hasta tartamudeaba y las piernas me temblaban. Como pude, y para evitar el extraño modo de andar a consecuencia del tembleque de mis piernas, dirigimos nuestros pasos a una cafetería próxima. Una vez dentro descubrí una mesita con dos sillas situadas en un rincón perfecto para mis planes. Accedió a que nos sentábamos, y allí sucedió todo. La miré tiernamente. Tomé sus manos en la mía y le dije. Clotildita, tengo algo que decirte. Y ella contestó. ¿Que a qué quiere que me invites? Fue a una Coca-Cola. Inmediatamente pude comprobar que era ligeramente dura de oído, sin que este orneste encantó a su persona. Alcé un poco más la voz para decirle dulcemente. Hay algo que quiero confesarte. ¿Que mejor un chocolate? Bueno, lo que tú quieras. Me vi obligado a levantar la voz, un poco más, y le dije. ¿Que si me amas? ¿Con gamba? ¿El chocolate con gamba? Los ocupantes de las mesas más próximas nos miraban sorprendidos y dispuestos a seguir atentamente nuestra conversación. Yo no me arredré, y casi gritando continué. No, cariño, no. Ni chocolate ni gamba. Ah, usted y una bamba. La verdad es que me apetece más una cerveza y una gamba. A grito pelado, dejándome las cuerdas vocales y antar o riñón en el intento masiferente. ¿Que si quieres ser mi esposa? Eso, eso. Una cerveza espumosa. Con el trabajo que me había costado decidirme, ya no me importaban ni los camareros, ni los clientes del establecimiento, ni algún que otro viandante que se había parado en la puerta del bar desde donde empezaban a oírse mis gritos. Llené mis pulmones de aire y, como nunca antes lo había hecho, vociferé. ¡Que si quieres ser mía! No, no, no quiero sangría. Te he dicho que prefiero cerveza. En la calle se había formado un nutrido grupo de curiosos que esperaban el desenlace de tan esforzada declaración. Yo notaba que tanto grito estaba mermando mi fuerza y en un supremo esfuerzo lancé más que un grito de estertor. ¡Que por ti vivo! Cloquitita ajena al revuelo que teníamos formado posó su mano derecha en mi mejilla y contestó Cariño, te noto nerviosillo. No quiero vino. Pero si te empeñas... Ya no podía más. Noté que los ocupantes de la cafetería me daban ánimo con sus miradas. Incluso los transeuntos que perecía una manifestación agolpados en la puerta y en los escaparates también me impiaban su aliento. Se lo agradecí con todo mi corazón. No podía defraudarme. Y decidí dejarme la vida, si era preciso, en un último esfuerzo. ¡Que me tienes loco! Su cara cambió. Hizo un moín de lo más picaruelo. Por fin, dije para mí. Por fin, dijeron para sí todos los espectadores. Y ella respondió. ¿Que tome de todo un poco? ¡Ay, pillín! ¡Que tú me quieres emborrachar! Ahora nunca me dije. Y... ¡Crotil! ¡Crotil! Era inútil. Me había quedado afónico. Era preciso dejar para otro día, si volvía a vencer mi timidez, la declaración de mi amor. De pronto, Crotildita me miró fijamente y suspiró, pronunciando las siguientes palabras. Amor mío, ¿por qué no me dices una vez que me quieres? No ves que yo te adoro. En ese momento, me desmayé. Y conmigo, como luego supe, el camarero y 25 personas más. Así fue mi romántica declaración. Que nos llevará al altar, a Crotildita y a este su amigo, el próximo mes de marzo, acontecimiento al que aprovecho para invitaros a todos, con el ruego de que seáis acompañantes y el patrino. Recibo un abrazo de este tu amigo, que lo es Pepe. Por data, traeros un mecáforo. Ya ven ustedes como la fuerza del amor, pues puede superar todo tipo de problemas. O casi todos. Porque hay circunstancias que el poder del cariño no puede vencer. Así nos lo cuenta Miguel Ramos Carrión en su conocido poema El Simen, el seminarista de los ojos negros. Un ejemplo de amor imposible. No soy yo quien debe ver esto. Es un hombre que en su día estuvo ensayando, estuvo trabajando y luego yo lo sustituí. Hoy está con nosotros que sea él el que empiece diciendo desde la ventana de un casucho Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!